GTA Vice City Stories GTA Vice City Stories fue el primer juego de la saga en incluir a una celebridad o artista de la vida real en el juego, en este caso el cantante Phil Collins, el cual tendremos que hacer algunas misiones para protegerlo de veros grupos criminales que querrán eliminarlo, además de eso podríamos escucharlo en concierto y cierto material extra que podemos conseguir en el juego. En Bomberman Hero podemos encontrar un mapa sin usar dentro de los archivos del juego, para poder acceder a ellos en el Serum Starhacks o códigos GameShark. Este mapa tiene una serie de plataformas, obstáculos básicos y zonas ascendientes y descendientes, se sabe que este es un nivel de bug y era utilizado por los desarrolladores para probar las capacidades y movimientos de Bomberman en este juego. Pokémon Art Academy Tras el lanzamiento de Pokémon Art Academy para Nintendo 3DS, la compañía realizó una competencia en la cual las personas podían competir para crear algunos dibujos artísticos basados en Pokémon en el juego, y así los dibujos ganadores se convertían en tarjetas comerciales de Pokémon. Al final del concurso se produjeron 100 copias, cada una basada en la obra de arte del ganador, el cual se entregó a los mejores participantes, convirtiéndose en una carta muy rara de conseguir actualmente. En una entrevista realizada al co-creador de Super Mario World, el señor Takashi Tezuka nos compartiría que originalmente, la aparición de Yoshi en el videojuego Woolly World comenzó como un esquema de hilo muy similar a la apariencia de Kirby en Kirby's Epic Jam, pero el equipo de diseño finalmente decidió optar por un estilo tridimensional con una apariencia de peluche, para de esta manera trabajar mejor con los gráficos HD en este juego. En la versión japonesa de D2 para Dreamcast, existe una escena al inicio del juego donde se ve a Kimberly Fox, es capturada por un monstruo y acto seguido le clava un tentáculo a la garganta. Esto se cambió en el lanzamiento internacional para ajustar el ángulo de la cámara para que no se vea el tentáculo entrando en su boca y la muerte de esta manera, censurando malamente esta escena. God of War Chains of Olympus fue el primer juego de la PSP en explotar al máximo las capacidades de la CPU de la PSP, esto debido a que el juego originalmente se había diseñado para el procesador restringido de la consola que era de 222 MHz. Debido a esta limitante, Ready Add Down, desarrollador del juego, contactó en repetidas ocasiones a Sony, solicitándoles el aumento de velocidad de reloj en la PSP para mejor funcionamiento del juego. Por esta razón, Sony decidiría que una futura actualización desbloquearía el procesador completo de la PSP a 333 MHz, permitiendo que el juego fuera más rápido y tuviera mejores efectos de iluminación y sangre, pero por lo contrario, esta actualización causó que la duración de la batería fuera relativamente corta. Quiero aprovechar esta pausa publicitaria en este video, para que después de ver este video de curiosidades, pasen a mi canal secundario, donde he subido un video, subiendo 10 curiosidades más de videojuegos que quizás a ustedes les interesen. El link del video está en la descripción, así como les invito a que se suscriban al canal, ya que en ese canal voy a subir contenido exclusivo de videojuegos para este medio, utilizando el sintetizador de voz loquendo, algo que a mis fanáticos de hace años les gustó que volviera a mi faceta antigua de loquendo. Así que, ¿qué esperan? Los invito a que al final del video, pasen a ese video. Ahora sí, continuemos con las curiosidades. En Zelda Ocain of Time, existe una cosa secreta que estuvo oculta de los jugadores por muchos años. En cierta parte de la caverna de Odongo, donde peleas por primera vez contra los lagartos, podemos apreciar una cascada de lava. Por lógica general, nadie se atrevería a saltar hacia ella. Pero si saltas, podemos atravesar la lava sin dañarnos y encontrar un cuarto secreto con un corazón de recuperación. Esta sala es única al punto de que ni siquiera el lente de la verdad nos revela su ubicación, lo que sugiere que no existe una forma oficial por la que el juego nos revele que este cuarto existe. Mediante el uso de comando de la consola en el modo zombie de Call of Duty World of War, el jugador puede desbloquear un arma única y oculta en este juego, llamado Brains. Esta es una versión utilizable del ataque de los zombies en el juego, el cual aparecerán dos brazos de zombie animados y podemos atacar a los enemigos y supervivientes con ellos. Super Mario Bros. 2 Super Mario Bros. 2 no era un juego copia, sino que era una versión mejorada de un juego japonés llamado Yume Kojo Doki Doki Panic. Fue porteado y lanzado en Norteamérica con los personajes de Mario. Este fue lanzado en lugar del juego japonés de Super Mario Bros. Super Mario Bros. 2, conocido en Estados Unidos como Los Levels, porque Nintendo consideró que el juego era demasiado difícil. Fatal Frame 4 fue el primer videojuego de la saga en una consola de la Nintendo en incluir dos trajes desbloqueables basados en los personajes de Nintendo, Nintendo, siendo el traje Zero Sweet Samus y el otro traje el de la princesa Zelda. En Zelda A Link to the Paz, si Link posee un escudo rojo y el medallón Ether, Link puede obtener un escudo de hielo que tiene un cambio de paleta de colores en el escudo, cambiando el azul en lugar de rojo. Para hacer esto, Link debe usar el éter mientras Pinkett toma el escudo de Link y luego matar a Pinkett. Cuando Link vuelva a levantar el escudo, se volverá azul. Usar el éter nuevamente devolverá el color del escudo a la normalidad. Existe una pieza extra del corazón que se encuentra sobre la celda de Link en la fortaleza Gerudo en Zelda Ocain of Time. Este corazón solo se puede obtener cuando Link es niño. Sin embargo, dado que Link no puede ingresar a la fortaleza Gerudo cuando este es niño, no puede conseguirlo. Solo se puede obtener este ítem a través de códigos GameShark. En una entrevista realizada al director de God of War, el señor David Jeffy, comenta que quería que en el juego, Kratos tuviera una compañera Hada muy similar a Navi en Sede de Ocarina of Time. Esta acompañaría a Kratos y la orientaría en su aventura. Pero a la mitad del primer nivel, este se habría enojado con el Hada y la habría matado. Dando una referencia a su odio por esta compañía en este juego. Pero al final fue descartada esta idea. El famoso escenario llamado Japan Street que aparece en King of Fighters 98 está basado en un viaducto junto a la estación de tren de Osaka y la sede de SNK en Osaka. Dentro de los datos del juego de Yoshi's Island Pass Ness, podemos encontrar una serie de transformaciones con un juego utilizado hacia la ROM final. Entre ellas, podemos ver que nos podíamos transformar en un hongo, en un árbol y en una avioneta. Siendo de mucha utilidad esta última en los niveles aéreos. ¡Gracias! ¡Gracias!